Cancha 1 de obras Están jugando Dani y Sarra Se va a hacer nota Dani que está Z arriba 0-3 Le pifío con las pelotas Se quedó mirando el pique Perdió la mirada un segundo Le complivo la vida Le pifío Le pifío Le pifío Le pifío Ay por poco ¿Cómo corre Dani? Llega a todas Bueno, esta vez Le pifío Le pifío Le pifío Llega un momento donde Dani Es una máquina de correr No 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 Larga Un momento Pife, al total, se va El game para Dani Saca 3-1, se va Impresionante Muy buena, punto Dani Vale, por el esfuerzo Mirá como entras, pensó que no entrasba Dani Informo de la cancha 1 de abraz, para circuito, Felipe Lugones No entrasabla, no entrasabla, no entrasabla